esta es la historia de un hombre al que yo definiría como buscador un buscador es alguien que busca no necesariamente es alguien que encuentra tampoco es alguien que sabe lo que está buscando es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda un día nuestro buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de camino él había aprendido a hacer caso riguroso a todas esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo así que dejó todo y partió después de dos días de marcha por los polvorientos caminos divisó camira lo lejos pero a poco antes de llegar al pueblo una colina a la derecha del sendero le llamó la atención estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles pájaros y flores encantadoras estaba rodeada por completo por una especie de valla pequeña de madera lustrada y una portezuela de bronce lo invitaba a entrar de pronto sintió que olvidaba el pueblo y se incumplió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar el buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como por azar entre los árboles dejó que sus ojos que eran los de un buscador pasearán por el lugar y quizás por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción abedul tare vivió ocho años seis meses dos semanas y tres días se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra era una lápida y sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar mientras a su alrededor el hombre se dio de cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción al acercarse a leerla descifró la marca live vivió cinco años ocho meses y tres semanas el buscador se sintió terriblemente conmocionado este hermoso lugar que era un cementerio y cada piedra una lápida todas tenían inscripciones similares un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto pero lo que lo contacto con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba 11 años embargado por un dolor terrible se sentó y se puso a llorar el cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar no ningún familiar dijo el buscador pero qué pasa con este pueblo cosa tan terrible hay en esta ciudad porque tantos niños muertos enterrados en este lugar cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que lo ha obligado a construir un cementerio de niños el anciano cuidador sonrió y dijo puede usted serenarse no hay tal maldición lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre le contaré cuando un un joven cumple 15 años sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí colgada del cuello y es tradición entre nosotros que a partir de entonces cada vez que uno disfruta intensamente de algo abra la libreta y anote en ella a la izquierda que fue lo disfrutado a la derecha cuánto tiempo duró ese gozo conoció a su novia y se enamoró de ella cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla una semana dos tres semanas y media y después la emoción del primer beso cuánto duró el mini minuto y medio del beso dos días una semana y el embarazo o el nacimiento del primer hijo y el casamiento de los amigos y el viaje más deseado y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano cuánto duró el disfrutar de estas situaciones horas días así vamos anotando en la libreta cada momento cada voz cada sentimiento pleno e intenso y cuando alguien se muere es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido no